Odio las cosas amargas, no me gusta el café, no me gusta el té, bueno el té no es amargo pero igual lo quería mencionar Pero si el café no me gusta, yo sé que le puedo poner leche y azúcar, yo sé, yo sé, yo sé Pero sigue siendo amargo, sigue teniendo como el gustito al final Y... no, no señor Tampoco me gusta... ah sí, vamos a dejar esto fuera del camino Tengo un rango vocal bastante amplio, mi voz real es esta, pero fluctúa muchísimo, también puedo ir hasta acá abajo Tal vez ahorita no pueda hacerlo, ahí está, hola Hablar así me hace doler un montón la garganta Pero les quería mostrar que también puedo hacer... puedo hacer lo que quiera Ah, sí, no puedo hablar así mucho tiempo, pero ahí está Puedo hacer lo que quieran que sean En fin Sexto Bate A A A A a nice stage moneta de tojo haba nice day this one in keno at the club by us say no to go go to go back bed on the way to get down だからたい on the kick show we dance baby navy which are gonna be hot to go back to the kitchen why not be